DKB265 DKB265 es uno de los híbridos más rápidos del mercado de la safrinha. Es un híbrido súper precoz, con un arranque inicial bien acelerado, que le permite escapar del ataque de los tintes. El híbrido DKB265 tiene un altísimo teto productivo. Tiene una excelente calidad de granos, granos profundos y pesados. DKB265, una característica importante, es el marlo extremamente fino y blanco, con un dry down acelerado y también una calidad de style green. Este híbrido es recomendado para las regiones de solos más férteis y productivos de Paraguay. Con la característica de DKB265 Pro 3, él puede ser en la abertura y también en el cierre de la siembra. Tenemos que tener cuidado y hacer dos aplicaciones de fungicida. Todas estas características convierte en el DKB265 Pro 3, una excelente herramienta para los productores en la safrinha de Paraguay. BAT wall關ce M 13 minecraft BAT disgusting Lo stated DÍA Gracias.